La Administración Municipal, así todos ganamos, está contribuyendo para que nosotros tengamos esos espacios de accesibilidad con respeto, por Dios. Con una obra de teatro en las diferentes calles del municipio de Arauca, buscan sensibilizar a las personas que conducen cualquier tipo de vehículo para que no estacione frente a las rampas que fueron hechas para las personas con condiciones de discapacidad. Claro que sí, eso es parte de un proyecto de la Alcaldía Municipal, así todos ganamos, a través de la Secretaría de Inclusión Social Municipal. El proyecto se llama Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de la Población con Discapacidad y su Familia en el municipio de Arauca. Este proyecto, esta campaña tiene varios componentes. Uno que es la demarcación de las rampas, como usted lo vio, que están recién demarcadas. La señal vertical que anuncia que hay una entrada de una rampa. Tiene este folleto, que es un folleto ilustrativo que le estamos entregando a los conductores, tanto de motos como de carros, para que ellos lo lean y cojan como conocimiento de que las rampas de acceso se tienen que respetar. Para Giovanni Zapata, uno de los voceros de esta campaña en el centro de la ciudad y sobre todo en las entidades bancarias, no respetan estas rampas. Siempre, siempre, usted vaya al centro, suba por lo menos a las entidades bancarias donde hay las pocas zonas accesibles que tenemos y siempre hay un carro bloqueando la rampa, siempre hay una moto obstaculizando la rampa. La gente como que, no sé, son muy individualistas en ese aspecto, no tienen consideración con las personas que tenemos movilización reducida. El vocero de esta población aseguró que a cada persona que se encuentre con condiciones de discapacidad se le entregarán unas calcomanías para que ayuden con la campaña. Por supuesto que sí, todas las personas a la población con discapacidad, sobre todo los que se movilizan en silla de ruedas, se le van a entregar un stop de calcomanías de tal forma que cuando salgan al centro así no vayan a utilizar una rampa, pero vean un carro o una moto obstaculizando una rampa, se les va a colocar una calcomanía como esta, dice, ponte en mi lugar, no en mi sitio. ¿Con qué objeto? Para que cuando llegue el conductor del carro o de la moto a montarse en su vehículo, vea la calcomanía, va a caer en cuenta de que efectivamente está cometiendo un error. Esta obra de teatro se llevará en cada uno de los sitios que cuenta con una rampa para educar a los conductores. Demasiado, demasiado. Por eso es que se están haciendo esta serie de campañas. Esta es una obra de teatro que se va a hacer en diferentes puntos de la ciudad de Arauca. Hoy y ahorita vamos hacia Confiar, arrancamos aquí en la alcaldía y el próximo lunes tendremos otras partes donde vamos a seguir con esta campaña. Por último, hizo llamado a la comunidad para que también ayuden a la campaña educativa con el fin que respeten los derechos de esta población.